Siempre y ahora Porque no estoy sola, soy parte y me toca Porque la esperanza no es un alma rota Quiero caminar por abismos de sal Trae tu mano si vas a saltar Que nunca es tarde para cambiar, para empezar Siempre y ahora Porque no estoy sola, soy parte y me toca Porque la esperanza no es un alma rota Quiero caminar por abismos de sal Trae tu mano si vas a saltar Que nunca es tarde para cambiar, para empezar Ahora Que nunca es tarde para cambiar, para empezar